El Real Liceo Casino de Alicante acoge diversas y destacadas actividades a lo largo del año. Entre ellas encontramos conciertos de música clásica y las competiciones de mus. Tras el éxito de la primera edición del Maratón de Mus, este año también se ha celebrado la segunda edición, con 14 parejas. Hubieron además jugadores, la flor y nata del mus alicantino, como Pepe Miralles, conocido por el cateto. Y los vencedores, que es importante resaltar. Para impulsar este juego constituirán un club y una escuela de mus y participarán en competiciones de ámbito nacional. Mención especial también tiene el billar. Tenemos una sala de billares donde acabamos de terminar una partida con unos amigos. Lo que pretendemos es que la gente tenga un lugar para hablar, para compartir ocio. Y el Real Liceo Casino queremos que sea para todas estas personas que hablan en positivo, que buscan la amistad, las buenas relaciones, el descanso, el ocio, tranquilo. Que tengan aquí un lugar seguro para disfrutar y poder compartir amistades. Y en este espectacular y elegante escenario la Orquesta Virtuos Mediterránei ha celebrado su primer aniversario con un concierto por la paz. Hoy, hace un año exactamente, en la concatedral de nuestra ciudad, Alicante, daba su primer concierto. Interpretaban el Stabat Mather Dolorosa de Jean-Baptiste Pergolesi y lo hacían con tal calidad. Retiro era la primera y se estrenaba. Lo hacían con tal calidad y con tal excelencia que aquello fue un acontecimiento. La formación de cámara está dirigida por Gerardo Estrada. La Orquesta de Cámara Virtuos Mediterránei se fundó hace un año en Alicante, inspirada en aquella legendaria y querida formación de los años 40. Con conciertos como este, el Real Liceo Casino de Alicante da continuidad a su etapa más vinculada a la ciudad.